Coloca una piña en tu estufa y el resultado te dejará con la boca abierta. Tal vez esto te parezca extraño, pero cuando sepas para qué sirve este truco, querrás darme las gracias por siempre. Ya verás para qué es. Lo primero que haremos será colocar la piña en la estufa a fuego alto y la vamos moviendo de esta manera. Cuando la piña esté así por todos los lados, procedemos a quitarle la cáscara. La piña es diurética, desintoxicante, contiene vitamina C, vitamina B1, vitamina B6 y minerales como el sodio, potasio, calcio, magnesio y hierro. Una vez terminemos de pelarla, vamos a guardar su cáscara, ya que la necesitaremos más adelante. Ahora vamos a picar la piña en pequeños trozos. Seguidamente llevaremos los trozos a una licuadora y le agregamos agua hasta cubrirla por completo y procedemos a licuar. Una vez esté licuada, la reservamos. Ahora tomamos la cáscara de la piña y la colocaremos en una olla o cacerola y la llevaremos a la estufa al fuego. Le echamos un litro de agua, un puñado de clavos de olor, siete hojas de laurel, un puño de sal gruesa o sal marina y por último le echaremos un limón partido con todo y su cáscara. Y lo dejaremos hervir por unos minutos. Me gustaría saber desde qué ciudad o país nos ves para saludarte en el próximo video. El saludo de hoy es para Adriana Escudero desde Argentina y para Gladys González Jiménez desde Puerto Rico. Gracias a las dos por ver mis trucos caseros. Cuando hierva, la retiramos del fuego y llevamos todo a una cubeta o ponchera que sea un poco grande. Por si lo piensas, no es para tomar. Ya verás para qué es. Luego, agregamos el licuado de piña y movemos para que todo se integre bien. Ahora revisamos que se haya enfriado un poco y cuando esté tibia, entramos nuestros pies al menos 10 minutos. Tal vez te preguntes, ¿y para qué sirve esto? Pues esto sirve para desintoxicar el cuerpo. Combate el cansancio. También nos ayuda a eliminar los hongos, los uñeros, pies agrietados y también nos sirve como esfoliante. Este maravilloso truco lo hacen en China para la limpieza del cuerpo y quitar los dolores. Usted lo puede hacer dos o tres veces al mes. Pero si eres de lo que aman la piña y no te gustaría utilizarla en los pies, pues te invito a que la disfrutes en un rico batido. Ya que el jugo de esta fruta tiene muchos beneficios para nuestra salud. Por igual, puedes aprovechar el preparado de la cáscara de piña que hemos hervido para hacer un rico té. Solo debes omitir la sal y lavar bien la cáscara de la piña antes de hervirla. Y tendrás un rico té con muchos beneficios para la salud. Si este video te fue útil, te invito a que hagas llegar esta información a alguien más, porque podría serle de mucha ayuda a otras personas. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga mucho.